No consiento que el zoológico de controlador y sus tulpas oscuras violen mi libre albedrío. No consiento que utilicen el poderío económico, político, religioso y mediático obtenido en las sombras para imponer miedo e ignorancia en la humanidad. Y por sobre todo, no consiento que este abuso se extienda a los seres despiertos y semillas estelares que comprendemos de mejor manera sus trucos sucios. Y hablo por miles de personas que hoy no pueden expresarse. Basta.